Bueno amigos como están, espero que estén muy bien, que estén teniendo un rico, sabroso, orgánico, bello, pero siempre hermoso día Día Y el tema de hoy es Bueno amigos, espero que estén teniendo un precioso día Y que la estén pasando muy, pero, muy, pero, muy bien Y el tema de hoy pues es lógico, mañana sábado es 14 de febrero O sea, el día de San Valentín o el día de la amistad Yo prefiero decirle el día de la puta friendzone Porque ese es el día donde hay más corazones rotos, donde hay más gente llorando Donde hay gente que se siente mal porque la persona que les gusta no les hizo caso ¡De verdad! O sea, era el día del amor, de la amistad, donde todos nos queremos Y al final paran siendo el día del odio Y de la tristeza ¡A la mierda la lógica! Pero bueno, hoy les traigo 5 puntos típicos del día de San Valentín El primer punto La puta selfie del beso ¿Qué es la puta selfie del beso? Es esa selfie donde, bueno, hay parejas que en realidad sí se quieren Pongámoslo entre comillas que se quieren Porque sabemos que a sus espaldas se engañan ¡Ajá! La risa algo dice Pero la cosa no es solo eso Sino que tienen que, pues, modelar a su pareja Dándole un rico sabroso beso en frente de una puta cámara Y ni siquiera se ve tan bien Y se toman una jodida foto ¡Es como! ¡Ajá! Número 1 No es sexy Número 2 No es sexy Y número 3 Sus publicaciones dan cáncer Punto número 2 Los típicos regalos ¿Cómo esta beso está regalando una jodida rosa? O sea, vamos, tu novia no es un conejo para andarla alimentando con plantas Y vaya, tal vez parece una vaca Pero igual no le regalas rosas, no está muerta Y los típicos ositos de peluche, ¿no? Típico que te regalen Bueno, si sos mujer, típico te regalan una rosa O un ramo de rosas Y un jodido osito de peluche ¡Ay no, pues, qué original! Ya cambien algo, regalen algo más a ti O algo que en realidad tu novia le vaya a servir ¡Un Ferrari! Un Ferrari, no, mire Regalenle algo que por lo menos le vaya a servir Un consolador, por ejemplo ¿Por qué un consolador? Vaya, porque un consolador mínimo le va a hacer un poquito de cosquillas de lo que vos no le haces Punto número 3 Las dedicatorias Siempre están las típicas dedicatorias de la famosa canción de Te Amo de Franco De Vita Y bueno, o sea, son canciones que uno dice, bueno, está romántica O alguna de Sin Bandera O Camila Vaya, qué originales me salieron Pero hay personas que dedican un retón Que te la chupo Que te la saco Que te la meto Que te la revuelvo Que te la rimo Que te la... ¿Te la qué? ¡Mabo! 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 ¡Ah, no! Ah, sí, bueno, que te la mamo Bueno, X Eso ya lo saben hacer ustedes ¿Por qué puta lógica tienen que ustedes dedicar una canción así? A ver, dígame, cuál es la lógica de dedicar una canción que diga te la mamo, te la chupo O sea, no lo encuentro romántico Y si tu novia, pues, en realidad no te deja después de haberle dedicado una canción de reggaeton Casarte con ella porque definitivamente te ama Miedo de mierda Cholo, ñero, naco, shumo, lo que sea Punto número 4 Los ardidos ¿Qué es esto de los ardidos? Son aquellas personas que no superan el día de San Valentino No superan a su pareja Y están llorando pero a la vez están enojados O también Aquellas mujeres que suben una foto Enseñando las bellas y hermosas boobies que tienen Y poniendo un mensaje Este 14 de febrero voy a estar sola Mi amor, mi vida, princesa ¿Cuántos likes cuesta tu dignidad? Ok, órale, sos mujer, no importa Está bueno, hacelo para que alguien mínimo te llegue a invitar Pero cuando un hombre, cuando un macho Sube a un estado como Este 14 de febrero estaré solo y no tengo con quién pasarla ¿Qué acaso orinás sentado? ¿Dónde está tu honor, basura? Ponete a pensar que mínimo vas a estar soltero Y podés follarte cuanta vieja querrás Ah no, pero vos a puro tubo que eres una novia Y por ahí cuando tenés novia la andás engañando A la vieja de la lógica Igual es con las mujeres, no se salva Y el punto número El hermoso punto número 5 El día de San Valentín nada más es un puto protocolo de andar con alguien Porque pues es el día de la amistad, el día del cariño Y quien inventó eso del intercambio de regalos Era alguien feo o fea Que de plano nadie le invitaba, nadie le regalaba nada Nadie se acordaba de él o ella Y con esto llegó a un punto en el que Se inventó el intercambio de regalos para todos sentirnos queridos Seamos sinceros, disfruten su vida No es un más que un día El cual dicen que es de la amistad y del amor Pero es un día normal Así que muchísimas gracias señores Nos vemos el siguiente viernes Mi nombre es David Godoy Y les dejo mis redes sociales a continuación Va, pero no Bueno mis cuentos muchísimas gracias por haber visto este video Les agradezco un montón Me pueden seguir a mi Twitter No se les olvide Me pueden agregar a mi Facebook De este lado hay un botón En el cual le pueden dar click Dice suscribirse Van, se suscriben Es gratis Es totalmente gratis De este lado también hay un botón No se les olvide darle me gusta al video Que tengan un feliz Y increíble día de San Valentín Y por favor protéjanse Ya no cabemos en este mundo Muchas gracias Y si no les gustó el video Me vale verga Gracias Mi nombre es David Godoy Y hasta el siguiente viernes chavos Muchas gracias Chau